Palabras diarias de Dios Jesús alimenta a los cinco mil Juan, capítulo 6, versículos del 8 al 13 Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Hay un muchacho acá que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños ¿Pero qué es eso para tantas personas? Y Jesús le dijo Haced que los hombres se sienten Había mucho pasto en el lugar Así que los hombres se sentaron Eran cerca de cinco mil Y Jesús tomó los panes y cuando había dado gracias Los distribuyó a los discípulos y ellos a los que estaban sentados Hizo lo mismo con los peces hasta que fue necesario Cuando estuvieron satisfechos Jesús les dijo a los discípulos Recoged los pedazos que han quedado Que no se pierda nada Por lo tanto, ellos los juntaron Y llenaron doce canastas con los pedazos que quedaron De los cinco panes de cebada Después de que todos hubieron comido ¿Qué tipo de concepto es cinco panes y dos peces? ¿Para cuántas personas serían habitualmente suficientes cinco hogazas de pan y dos peces? Si se mide en base al apetito de una persona normal Solo bastarían para dos personas Este es el concepto más básico de cinco panes y dos peces Sin embargo, ¿a cuántas personas dice este pasaje que alimentaron esos cinco panes y dos peces? La Escritura lo registra así Había mucho pasto en el lugar Así que los hombres se sentaron Eran cerca de cinco mil ¿En proporción a cinco panes y dos peces ¿Es cinco mil una gran cantidad? ¿Qué significa que este número sea tan grande? Desde una perspectiva humana Dividir cinco panes y dos peces entre cinco mil personas Sería imposible Porque la diferencia entre ellos es demasiado grande Aunque cada persona diese un pequeño bocado Seguiría sin ser suficiente para cinco mil personas Pero aquí, el Señor Jesús hizo un milagro No solo permitió que cinco mil personas comiesen y se saciasen Sino que sobró La Escritura dice Cuando estuvieron satisfechos Jesús les dijo a los discípulos Recoged los pedazos que han quedado Que no se pierda nada Por lo tanto, ellos los juntaron Y llenaron doce canastas Con los pedazos que quedaron de los cinco panes de cebada Después de que todos hubieron comido El milagro permitió a la gente Ver la identidad y el estatus del Señor Jesús Y también que no hay nada imposible para Dios Vieron la verdad de la omnipotencia de Dios Cinco panes y dos peces Fueron suficientes para alimentar a cinco mil Pero de no haber habido nada de comida ¿Habría sido Dios capaz de alimentar a cinco mil personas? Por supuesto que sí Eso fue un milagro Por lo que inevitablemente Las personas sintieron que era incomprensible Increíble y misterioso Pero para Dios Hacer eso no era nada Si eso era algo ordinario para Él ¿Por qué se destacaría para su interpretación? Porque lo que hay detrás de este milagro Contiene la voluntad del Señor Jesús Que la humanidad nunca ha descubierto En primer lugar Tratemos de entender ¿Qué tipo de personas eran estas cinco mil? ¿Eran seguidores del Señor Jesús? Las Escrituras nos enseñan que no lo eran ¿Sabían quién era el Señor Jesús? Claramente no Como mínimo No sabían que la persona que estaba delante de ellos Era Cristo O quizás solo algunos sabían su nombre Y conocían o habían oído algo Acerca de las cosas que había hecho Simplemente Sentían curiosidad por el Señor Jesús A raíz de las historias Pero sin duda No se puede decir que lo siguieran Y mucho menos que lo entendieran Cuando el Señor Jesús Vio a estas cinco mil personas Estaban hambrientas Y solo podían pensar En comer hasta saciarse Y por ello Fue en este contexto Donde Él satisfizo sus deseos ¿Qué había en su corazón cuando lo hizo? ¿Cuál fue su actitud hacia estas personas Que solo querían comer hasta saciarse? En este momento Los pensamientos del Señor Jesús Y su actitud Tenían que ver con el carácter Y la esencia de Dios Frente a estas cinco mil personas Con el estómago vacío Quienes solo querían comer Una buena comida Frente a estas personas Llenas de curiosidad Y esperanza sobre Él El Señor Jesús Solo pensó En utilizar este milagro Para concederles gracia Sin embargo No depositó sus esperanzas En que se convirtieran En sus seguidores Porque sabía Que solo querían participar En la diversión Y comer hasta saciarse Así pues Lo hizo lo mejor que pudo Con lo que tenía allí Y usó cinco hogazas de pan Y dos peces Para alimentar A cinco mil personas Abrió los ojos De estas personas Que disfrutaban Del entretenimiento Que querían ver milagros Y que vieron Con sus propios ojos Las cosas Que el Dios encarnado Podía completar Aunque el Señor Jesús Usó algo tangible Para satisfacer Su curiosidad Ya sabía En su corazón Que estas cinco mil personas Solo querían tener Una buena comida Por lo que no dijo Nada en absoluto Ni les predicó Solo les permitió ver Cómo se producía Este milagro No hay duda De que no podía Tratar a estas personas Igual que a sus discípulos Que le seguían realmente Pero en el corazón de Dios Todas las criaturas Estaban bajo su dominio Y permitiría Que todas las criaturas Que veía Disfrutasen de su gracia Cuando fuera necesario Aunque estas personas No sabían Quién era Él Ni lo entendían Ni tenían Una impresión Particular de Él Ni gratitud hacia Él Aun después de haber Comido los panes Y los peces Dios no lo censuraría Les proporcionó Una maravillosa oportunidad De disfrutar De su gracia Algunos opinan Que Dios es recto En lo que hace Y que no cuida Ni protege A los incrédulos Y sobre todo Que no les permite Disfrutar de su gracia ¿Es este realmente El caso? A los ojos de Dios Siendo como son Criaturas vivientes Que Él mismo creó Él las domina Y cuida de ellas Las tratará Hará planes para ellas Y las regirá De diferentes formas Estos son los pensamientos Y la actitud de Dios Hacia todas las cosas Aunque las 5.000 personas Que comieron Las hogazas de pan Y los peces No planeaban Seguir al Señor Jesús Él no fue estricto Con ellas Una vez que habían comido Hasta saciarse ¿Sabéis qué hizo? ¿Les predicó algo? ¿Dónde fue Tras haber hecho esto? La Escritura No registra Que el Señor Jesús Les dijese nada Cuando hubo Completado su milagro Se marchó Tranquilamente ¿Puso entonces Algunas exigencias A estas personas? ¿Hubo odio? No hubo nada de eso Simplemente No quería prestar Más atención A estas personas Que no podían seguirle Y en ese momento Su corazón Estaba dolido Como había visto La depravación De la humanidad Y había sentido Su rechazo Hacia él Al ver a estas personas O estar con ellas Su torpeza Y su ignorancia Lo entristecieron mucho Y afligieron su corazón Por ello Solo quería apartarse De ellas Cuanto antes El Señor No tenía exigencias Para ellas En su corazón No quería Prestarles atención Y sobre todo No quería gastar Sus energías Con ellos Sabía que no podían Seguirle A pesar de ello Su actitud Hacia ellos Seguía siendo Muy clara Solo quería Tratarlos Con bondad Concederles La gracia Esta era La actitud De Dios Hacia toda criatura Bajo su dominio Para todas ellas Un trato bondadoso Provisión Y alimentarlas El Señor Jesús Reveló de forma Muy natural La propia esencia De Dios Y trató con bondad A estas personas Porque era Dios Encarnado Lo hizo Con un corazón De misericordia Y tolerancia Independientemente De cómo ellas Le viesen Y del tipo De resultado Que se produjera Él simplemente Trataba a cada criatura Basándose En su identidad Como Señor De toda la creación Lo que revelaba Era Sin excepción El carácter De Dios Y lo que Él tiene Y es Así que El Señor Jesús Hizo algo Tranquilamente Y después Se marchó De la misma manera ¿Qué aspecto Del carácter De Dios Es este? ¿Podrías decir Que es su misericordia? ¿Que Dios Es abnegado? ¿Podría hacer esto Una persona normal? Definitivamente No Fundamentalmente ¿Quiénes eran Estas cinco mil Personas A las que el Señor Jesús alimentó Con cinco panes Y dos peces? ¿Se podría decir Que eran personas Compatibles con Él? ¿Que eran todas Hostiles a Dios? ¿Podemos afirmar Con certeza Que no eran En absoluto Compatibles Con el Señor Y que su esencia Era totalmente Hostil a Dios? ¿Pero cómo Las trató Dios? Usó un método Para disipar La hostilidad De las personas Hacia Él Se llama Bondad Es decir Aunque el Señor Jesús Las vio como pecadoras A sus ojos Eran sin embargo Su creación Por lo que Seguía tratando Con bondad A estos pecadores Esta es la tolerancia Divina Determinada Por su propia Identidad Y esencia Por tanto Es algo que Ningún ser humano Creado por Dios Puede hacer Solo Él Puede hacerlo Porque el Señor feste Lo sé 最後 El Perú aquilo Boco En Santo Cuidamento Gracias.